bienvenido bienvenida al mejor curso de melódica y en esta clase número 6 vamos a aprender a tocar más y mejor te recomiendo que si una oficia la clase 1 2 3 4 y 5 vayas corriendo para allá a verla porque necesitas dominar aquello para entonces dominar esta clase número 6 ya en este nivel se supone que estés dominando la canción china mary had a little lamb estrellitas sepa que son octavas cuáles son los números de los dedos 1 2 3 4 5 sepas cómo respirar y hoy vamos a ver cuáles son los nombres de las teclas negras resulta que utilizar las teclas blancas en la melódica es muy bonito pero es un poco limitado entonces las teclas negras nos van a abrir un mundo de posibilidades es un cuento bien largo pero yo se lo voy a hacer muy corto ya en este punto te sabes muy bien las notas do re mi que están donde está la parrilla de negras y las notas fa sol la si que están donde está el trío de negras pero para ir al fondo hoy estamos viendo las teclas negras que no sabemos sus nombres hasta ahora ha sido todo un misterio resulta que si tú ves las teclas negras siempre a la derecha de la nota se les va a poner un apellido y va a ser sostenido por ejemplo do está aquí esta nota a su derecha será una variación do sostenido luego si tenemos aquí un re y esta tecla negra está a su derecha nos vamos a llamar re sostenido luego seguimos este es mi no hay ninguna tecla negra aquí fa como se llamará esta yo sé que ya tú sabes este a este punto ya tú debes saber exacto fa sostenido luego viene el sol y esta será adivina si sol sostenido y este es la y la variación será exacto la sostenido en resumen serían do sostenido re sostenido fa sostenido sol sostenido la sostenido otra vez do sostenido re sostenido fa sostenido sencillo do sostenido re sostenido fa sostenido y esos serían los nombres entonces vamos a tocar una canción que contenga sostenidos y va a ser cha 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 chaaaois bisc imposible la de una película pero es bien 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 sencilla vamos a hacer lo siguiente yo sé que tú te la sabes ya porque tal vez has visto la película o la utilizan en memes rios of adore etcétera entonces va de esta forma re re fa sol pero tú sabes que eso va un poco movido así que lo voy a hacer lenta Pero tenemos que llegar al punto de hacerlo más rápido Bien Ahora re, re, do, do sostenido Aquí viene el reto Otra vez lo voy a hacer más lente Ahora voy a hacer estas dos partes juntas Se supone que va dos veces Lo voy a hacer las dos veces y luego es tu turno de hacerlo Tu turno Re, re, fa, sol, re, re, do, do sostenido Re, re, fa, sol, re, re, do, do sostenido Tu turno Re, re, fa, sol, re, re, do, do sostenido Re, re, fa, sol, re, re, do, do sostenido Y ahora es un cambio del ritmo Porque el re se va a repetir más veces Vamos a hacer cinco Sencillo Sencillo Voy a hacerlo otra vez Otra vez Sencillo Sencillo Te turno Otra vez Sencillo Bien, eso solo va una sola vez Porque viene la tercera parte Que sería Y esta dura más, esta última, ¿bien? Ahora va a ir a Sol sostenido Y luego a Sol natural, así se le dice a lo que no es sostenido Y esta dura más, esta última, ¿bien? Ahora va a ir a Sol sostenido Y luego a Sol natural, así se le dice a lo que no es sostenido Voy a hacer otra vez esa parte, me encanta Tienen que extender un poco la mano Y a ver que tienen que usar quinto por aquí Te torno Otra vez Sencillo Yo sé que esta canción es un poquito más extensa que las otras Pero es porque ya sabes mucho más que anteriormente Obvio En la próxima clase veremos otros nombres que se le dan a estas mismas teclas negras Y déjame saber en comentarios Si tú tocas ya o conoces Caciones que tengan también esas teclas negras Para saber cuáles son Las que tú te sabes Y No dejes de practicar Porque La práctica hace el maestro Espero que te hayas divertido mucho Nos vemos en la próxima Bye, bye Bye